el tema de trabajo con los jóvenes. La Casa de la Juventud que nosotros inauguramos a los primeros 100 días de gestión se encuentra abandonada en la actualidad y esa queremos recuperarla para seguir trabajando, capacitando a los jóvenes y consiguiendo una oportunidad laboral. Desde la Casa de la Juventud, en los cuatro años que fui alcalde, fueron 25.000 jóvenes que recibieron una oportunidad laboral. Pero lo que queremos hacer ahora es diversificar esto. Más casas de la juventud en las diferentes zonas, como en Pamplona Alta, Panamericana Sur, y eso viene siendo transversal también con el tema de lucha contra la violencia y de lucha contra la delincuencia también. Porque si tú tienes jóvenes que estén ocupados, que estén preparados, que realmente tengan una chamba, pues no vas a tener gente que está haciendo cosas negativas. Eso sería para mí la principal propuesta y también temas importantes que también de repente no les corresponden al municipio, pero por los cuales vamos a luchar.